¿Qué es el taller teórico práctico? Lo que tenemos bien en claro es que si una persona salva su vida después de un paro cardiorrespiratorio va a haber sido por la primera persona que le hizo las maniobras de RCP. Por eso es tan importante que en este caso las maestras de los jardines maternales y todo el personal que trabaja, como la comunidad en general, sepa qué hacer en un momento tan crítico como ese. Es una idea conjunta de salud y defensa civil de juntar a todo el personal de los jardines CEOS para realizar esta tarea de prevención de que cada persona que trabaja en el jardín esté preparado ante una emergencia sepa realizar los primeros auxilios y RCP. Además quería destacar que esto también se va a replicar con herramientas para los docentes trabajar en cada jardín con respecto a RCP que pueden aplicar los chicos. O sea, enseñar, por ejemplo, en la salita de tres que reconocen los números cómo actuar ante una emergencia, a través de una canción, llamar a emergencia y demás. Seguro, sí. Se está, como decía Susana, capacitando a 300 personas que forman parte de la planta funcional del equipo de CEOS, ya sea profesional docente y no docente. Además de la capacitación de RCP, también se está trabajando sobre el plan de evacuación que cada jardín maternal tiene que tener por alguna situación de emergencia que a veces pensamos que no puede pasar y pueden haber probabilidades. De las cuales Defensa Civil está armando brigadas de acción para poder trabajar sobre esas estrategias, haciendo visita a los jardines maternales, dando los consejos, herramientas necesarias para poder mejorar el plan de evacuación.